hola reposteros y reposteras les doy la bienvenida a mi canal ya saben que aquí podrás aprender cómo decorar tus pasteles de fondant y darles ese toque único y especial para que tus clientes se vayan felices y contentos pues en esta ocasión te voy a mostrar cómo en betunar correctamente tu pastel bueno a mí se me hace mucho más fácil y mucho más rápido el betunar vamos a poner en el contorno de nuestro pastel el que sería la primera pieza de nuestro pastel el betún así como un circulito después vamos a colocar el relleno en esta ocasión hicimos un delicioso relleno de fresa un pastel de chocolate con relleno de fresa yo pongo alrededor la crema para que no se le salga el relleno al pastel vamos a colocarle muy bien el relleno y después vamos a ponerle lo que sería la siguiente parte de nuestro pastel si aproximadamente vienen siendo como 13 centímetros de alto ese pastel es ideal para 12 personas el tamaño del molde que yo ocupo es de 6 pulgadas ocupe una duya del número 28 en forma de estrella y pues nuestra manga después con una espátula de plástico bueno yo ocupo la de plástico vamos a ir emparejando nuestro pastel primero la parte lateral de nuestro pastel después la parte de arriba que quede lo más liso posible si ven en la parte del extremo del pastel en la parte de arriba salen como unos piquitos esos piquitos los vamos a quitar de esta forma hacia dentro del pastel y le vamos a repasar nuevamente hasta que quede lo más parejo posible y bueno vamos a empezar la parte que más me gusta la parte del amasado del fondant vamos a pesar 880 gramos aproximadamente para forrar nuestro pastel y hacer las demás decoraciones si vamos a utilizar nuestro rodillo de pvc y vamos a extender nuestro fondant recuerden utilizar manteca vegetal para darle la excelente textura del fondant que sea manejable vamos a darle la vuelta al fondant y vamos a aplanarlo el grosor de preferencia de nuestro fondant que sea de un milímetro para que no sea ni muy grueso ni muy delgado ayúdense con la regla para poderlo medir vamos a darle la vuelta a nuestro fondant que quede bien aplanado y vamos a cubrir nuestro pastel con la ayuda de a ver ustedes ya saben ya son unos master con la ayuda de nuestro alisador para fondant vamos a alisar nuestro pastel que quede bien lisito y si observan casualmente ya se forró la parte de abajo de la base de nuestro pastel si recuerdan en la parte este del otro vídeo hay una parte en la cual hicimos como un gusanito aplanamos ese gusanito no se rían entonces este colocamos la parte extendida de nuestro fondant en la parte de alrededor de nuestra base esta manera es diferente luego luego empezamos a extender nuestro fondant y enseguida cubrimos la base ahora si viene la parte del cortador de pizzas en la parte de abajo de nuestro pastel vamos a cortar y con la ayuda de nuestra esteca tipo cuchillo vamos a cortar todo alrededor de nuestra base quitando el exceso de nuestro fondant y así de fácil como ven vamos a colorear nuestro fondant recuerden comprar un color tipo gel que es mucho más fácil y este y es el ideal yo diría que es muy muy adecuado para colorar nuestro fondant observen muy bien la técnica que yo hago que yo utilizo para colorearlo hago una torsión lo boleo y así sucesivamente lo extiendo en la mesa hago un gusanito no se rían no se rían con ese gusanito de canijas bueno entonces este vamos a bolearlo hasta que adquiera ese color rojo vamos a dividir nuestra porción de fondant en una bolita mucho más grande que otra si la pequeña la vamos a utilizar para hacer un terminado en la parte de abajo del pastel vamos a colocar pegamento comestible y colocamos ese gusanito ahí viene el terminado siempre busquen la parte frontal o la parte de la presentación de su pastel donde se empata este el terminado digámoslo así de esa manera va a ir atrás y la parte principal la parte más bonita va a ser la parte de enfrente si vamos a extender nuestro fondant vamos a utilizar unos texturizadores y unos cortadores de diferentes tamaños de diferentes tamaños de corazones lo vamos a realizar corazones observen bien que tienen que aplanar muy bien ahí con los texturizadores para que de la forma vamos a hacer presión y cortamos el fondo y vamos a ir este recorriendo todo el fondo con los diferentes tamaños de los cortadores de corazón entonces este realmente a mí me encantan hacer estos pasteles y más en este día del amor y la amistad porque uno nunca sabe qué puede suceder verdad entonces este un buen regalo para el día del amor y la amistad en forma de bueno en el anterior este vídeo en forma de una cajita de regalo este y en esta ocasión unos corazones y colocamos con noblea comestible la torre Eiffel si es un cliente que nos los pidió no saben no igual y se van posteriormente de viaje no sé puede ser no le pregunté si iba a ser su regalo posteriormente va para la novia este y bueno vamos a colocar los corazones ahí libremente uno más chiquito uno más grande recuerden colocarle muy bien el pegamento comestible porque luego ya saben que no queremos que suceda que se caigan los corazones en el trayecto organice muy bien su tiempo si este fue un pedido que lo pidieron este de un día para otro son muy laboriosos estos pasteles pero acuérdense muy bien que hay que agendar los estén con muchísimo tiempo de anticipación de un día para otro si se puede pero tampoco somos aquí unas máquinas no pero pero ahí está ese es el resultado del pastel de corazones con la torre Eiffel y yo quise ponerle en sus iniciales los novios y aproveche e hice unos corazoncitos igual es en gel este de grado alimenticio el colorante negro y empecé a dibujar los corazones les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales se despide rubén trujeque un servidor y ahí les va una frase puedes estar lejos de mis ojos pero no de mis pensamientos si te gustó este video ya sabes dale like suscríbete y nos vemos para la próxima en nuestro próximo video tutorial para que puedas aprender si te gustan estos temas ya sabes dónde encontrarme un fuerte abrazo de nuevamente hasta luego hasta luego